El manga abarca una amplia variedad de géneros y llega a públicos muy diversos. Por ello, Estío Actío ha organizado un taller de dibujo manga en el centro de Chove del Mercad para trasladar este arte a los más aficionados. El taller ofrece 20 plazas con una duración total de 12 horas. Silvia Gaspar, de la Asociación de Manga y Cultura Asiática, Kim Sushi, se encarga de organizar este curso y nos explica algunos aspectos básicos sobre el mismo. Pues es un taller para aprender a dibujar manga. El manga es un estilo de dibujo japonés que viene de Japón, que se ha puesto muy de moda en base a los cómics, porque últimamente han empezado a licenciarse muchos cómics en España de temática manga y la gente le ha empezado a gustar. El horario es de lunes 8 a jueves 11 de 5 a 8 con un precio de 3 euros. Las clases están planteadas en cuatro sesiones para aprender las nociones básicas de este tipo de dibujo japonés. En la primera sesión los alumnos han conocido la figura imana y sus proporciones. En la segunda las manos y los pies. En la tercera el rostro, los ojos y el pelo. Y en la última jornada tendrán la oportunidad de diseñar un personaje propio conforme a sus gustos. Pues hemos planteado la clase en cuatro sesiones para aprender más o menos las bases más básicas del dibujo y del manga. Primero hemos intentado que los alumnos aprendan lo que son las bases del dibujo anatómico para luego aplicarlas al estilo manga, porque cualquier estilo tiene que tener la misma base. En la figura humana, da igual el estilo que sea, tiene que ser la misma base. En este taller no solo han participado todo tipo de amantes del manga, también aficionados que no habían tenido ningún contacto con este tipo de dibujo hasta la fecha. De esta manera se ha fomentado el compañerismo ya que se han ayudado unos a otros. Además, han tenido la oportunidad de compartir sus gustos por series o determinados dibujantes. Y nada, estaba interesada en el curso de dibujo manga porque yo ya dibujo al óleo, también con ceras cuando era más peque, y esto realmente no lo había descubierto, no lo había hecho. Pues que hay cosas que están un poquito exageradas, pero el resto, las proporciones del cuerpo, las manos, todo está mucho mejor que en otros estilos. Pues sobre todo es su claridad de color. El resto de los dibujos son más, así, unos colores más apagados. Estos son más brillantes y puedes usar cualquier tipo de color, como por ejemplo en el pelo, que nadie, un pelo verde nadie lo ve raro en el manga. Los jóvenes aficionados al manga han podido aprender, gracias a este curso, todas las técnicas y habilidades necesarias para poder iniciarse y conocer este arte japonés que tanto éxito ha tenido en el mundo y también en España.